El hecho se presentó sobre la doble calzada que de Tuluá conduce al municipio de Bugá. En el lugar perdió la vida un hombre que se movilizaba en una bicicleta y fue alcanzada por un rayo tras la fuerte tempestad registrada el día de hoy. Esta persona fue identificada como Gustavo Antonio Martínez, de aproximadamente 52 años de edad, quien residía en el municipio de San Pedro Valle. Gustavo Martínez, quien laboraba en oficios varios en el campo, salía de trabajar en una finca cercana a ese sector y se dirigía hacia su vivienda, recorrido que no pudo culminar, pues se encontró de cara con la muerte. Hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades para realizar el respectivo levantamiento. El cuerpo repuso en las instalaciones de medicina legal del municipio.